Ahí vamos, vamos a hacer la continuidad y desfase de animaciones ¿Qué es continuidad y desfase de animaciones? Vamos a explicar que son las animaciones primero Vamos aquí con nuestra muy conocida modelo del Farcher La del Farquera nocturna Vamos a ir a Window, Animaciones Estas animaciones que vemos aquí son las animaciones que reconoce el editor de mundos del Warcraft Tenemos el ataque 1, ataque 2, la muerte 1 Y si la ponemos muerte 2 puede usarla muy... El juego lo usa de manera aleatoria La forma de decaimiento que solo aparece cuando muere Y ya cuando se va a descomponer está en el esqueleto Y esta forma de Gateflash es la carne Cuando se va a aparecer en forma de carne, ya cuando se deshace toda la piel Stand 1 va a aparecer siempre stand 1, 2 y 3 Ya, ahí están los nombres de las animaciones que deben de tener Hay otras animaciones, spells, como spell en la que gira el maestro con las espadas Esa es la... es una animación de spell también, es una animación determinada que tienen Pero los modelos funcionan con las animaciones como ataque, muerte, disipación, el de estado ahí tranquilo, el de caminar Y vamos, proseguimos a la siguiente parte La animación de ataque, como vemos, ataca y ahí queda ¿Por qué? Porque cuando tú haces otro ataque va a atacar de nuevo No se va a reproducir, por ejemplo Por ejemplo, ataca, tú le haces un ataque y el modelo se va a seguir moviendo Ya, el modelo se va a seguir moviendo Ataca y se sigue moviendo, ataca y se sigue moviendo No, esto es acá, esta sección es para un ejemplo, ya Porque esto es como va el modelo, así Ataca y ahí queda Ataque 2, uso el ataque y ahí queda Muerte, muere y ahí queda No voy a hacer que pongo muerte y muere el modelo y después de nuevo se sigue muriendo Y de nuevo se sigue muriendo Algunos nos puede pasar ese error, ¿no? Sí, algunos podemos encontrar un modelo así que de repente se les ha pasado Por ejemplo, cuando camino, solo corre y ahí queda O sea, solo corre y queda ahí ¿Qué pasa? O puede pasar que cuando corra Haya como un salto en la animación O sea, como que algo está mal ahí O sea, corre y se desfasa la animación Entonces son continuidad y desfase ¿Cómo hacemos la continuidad? Primero Vamos a Windows A Seconds Manager Ahí están las animaciones Vamos a ir al ataque 1 Ataque 1 porque solamente ataca una vez Y de ahí se detiene Porque está seleccionado esto No repetir Está marcado No repetir O sea, solamente va a atacar Y ahí va a quedar Como la animación Spell Solamente va a hacer su spell Y no lo va a repetir Como la animación muerte Va a hacer su animación muerte Y no la va a repetir Porque está marcado Ya A diferencia del spell Slam Por ejemplo Spell Stand Ya Hay un spell donde Levanta el Por ejemplo El mago El archimago de los humanos Levanta su Su bastón Y ahí lo tiene moviéndose Está moviéndose Ya O cuando hace la La lluvia de curación Scenarios Ahí se sigue Y ahí se mantiene Ya Esa es una animación Que se va a repetir Continuamente O sea, va a estar Mientras que dure la animación Ahí se va a mantener Ahora tenemos Este problema En la animación Igual Por ejemplo Podemos presentar un problema Está desmarcado ¿Por qué está desmarcado? Porque siempre tiene que repetirse Obviamente Mientras que va corriendo Se va a repetir Y luego va a pasar Directamente a la animación Stand Que Que tiene que repetirse Continuamente Ya el juego lo pasa Stand 1 Stand 2 Stand 3 Stand 4 Los que tenga Pero si esto no está marcado El modelo va como Va a respirar O se va a quedar Y se va a quedar quieto Hasta que el juego Lo pase en la siguiente Stand Y esos son pues Errores visibles O sea, como que le dan Que no hay esa continuidad Una vez teniendo en claro Que es la continuidad En las animaciones Vamos a ver el desfase Vamos a guardarlo No, no lo vamos a guardar Porque es un ejemplo Nada más Vamos al desfase Para el desfase Necesitamos Abrir el programa Delvis Ya Abrimos el modelo Y entonces Digamos Vamos a hacer Esta animación Digamos En la animación Caminar Ya En la animación Caminar Vamos a tener esto Esto de acá No lo hagan Ojo Eso yo no estoy Esta parte no lo hagan Esta parte no lo hagan Porque estoy haciéndolo Para darles un ejemplo Ya Ahora vamos a poner Presionar F Ya Digamos que nuestro modelo Está con este error Miren Miren Presenta ahí Casi es imperceptible Voy a tomar otro ejemplo De acá Este de aquí Vamos a ponerlo Está mejor ahí Ya ¿Qué pasa? Dice Está ahí un desfase ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? Oh, está mal Entonces El desfase puede deberse Algún error aquí En medio de los frames O Simplemente El desfase puede darse En el comienzo A fin Como les mencioné En el ejemplo De De GIF El del final Debe tener el mismo Que del comienzo Aquí hay un error En el comienzo Voy al comienzo Y de ahí voy al final No Tienen que ser iguales Me voy al que está correcto Si al final Lo voy a colocar ahí Sé que es el final Porque es 17200 Tenemos aquí Marcado Vamos a poner frames Copiarlo Vamos a ir aquí Al comienzo De la animación Y le vamos A pegar Ahora Alcanzamos Una Debida secuencia Y como ya sabemos Que esta tiene que estar Marcada siempre Que debe repetirse Siempre que va A correr el modelo Para que no se quede parado Para que no se quede Ya tenemos ese Solucionamos el desfase Y también Ya tenemos Explicado Lo que es la continuidad Es así como Solucionamos Algunos errores Que podamos Encontrar Pues en nuestros Modelos Eso es todo Amigos Hasta la próxima Dejen su poderoso Like Nos vemos